Hola, soy Naty, una de las dueñas de Bendita Conjura. El showroom es un espacio abierto al público, donde fue especialmente pensado para que te encuentres a gusto, cómoda, para que salgas divina a la calle. Hola, soy Jessica de Bendita Conjura. En nuestros percheros encontrás outfit para día, para tarde, para noche. Las prendas son versátiles, funcionales. Puedes ponerte a la tarde algo clásico, agregarle un buen collar, agregarle una camperita de cuero, rockearla. Este es un pantalón tres cuartos, tiro al ombligo, que se viene mucho para usar con chatas o zapatillas. Mirá, te elijo esto para vos, este vestidito, con bolsillo muy canchero, en este color, que es un boom para el verano, un rosa pálido, divino, súper femenino, y con una pollera acampanada, queda espectacular. Vení a buscarlo. Vení a buscarlo.